Van cuadrando Canal 97 y la plataforma de YouTube les informa que se da la salida Es bastante nivelada Ahí se negó a extender un ejemplar El ejemplar Donald Daya Brinca en la punta el número 6 Y a Winnie Ruda Dominando el comando lideramente en el segundo lugar Está accionando en la parte de afuera Grigström Trooper Corriendo segundo y se va el comando Grigström Trooper Segundo Winer Ruda Hoss Allontain corriendo en el medio Junto con Ractor V Afuera corriendo el cuentista Resta ya 850 metros de recorrido Winnie Ruda Dominando el comando contra Grigström Trooper En el medio está avanzando El ejemplar avanzando Ractor V La parte central de la cancha Entre ejemplar el cuentista afuera Adentro va quedando Off Allontain Resta ya Los últimos 600 metros Grigström Trooper se va el comando el 7 Y hay terror en la punta Segundo Winer Ruda Off Allontain Avanzando pegadito a la valla el cuentista De último corre el ejemplar Ractor V En la recta que está dividiendo Grigström Trooper Defiende el comando Va chequeando su inerte pegadito a la valla En el medio corriendo Winer Ruda Vuelve a la carga Winer Ruda va empareando y pasando Segundo Grigström Trooper En el tercer puesto corriendo Off Allontain Winer Ruda Se despega 2, 3, 4 cuerpos Segundo corre Grigström Trooper Por los palos Off Allontain El número 6 Winer Ruda Con 5 cuerpos llegando Gana Winer Ruda Segundo Grigström Trooper Afuera Off Allontain Matra va culminando el cuentista Con Ractor U Y no partió Trom de Dayal